Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Ahora si caballeros, todo mundo bailando Cuando bailas, cuando bailas, eso Racita hermosa Baila, baila Eh, 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 eh ¡Ahí, sí, nada más! ¡Aganza de Buechotilla! ¡Como lo vayas, como lo vayas! ¡Júpale, júpale, júpale! ¡Jálela, cálela, cálela, caballeros! ¡Así, así! ¡Júpá! ¡Júpale, bailando! ¡Júpale, bailando, rosa! ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Sabroso! ¡Qué ilusión! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Jú, jú, ca! ¡Jú, jú, ja! ¡Ay, ay, ay! Allá van a los yernos consentidos Amaya, Jonathan y Martín ¡Saludos! ¡Sumos! ¡Muévela, muévela, muévela, caballero! ¡Muévela! ¡Y ahora! ¡Tiene el sabor! Simplemente ¡Números ya! ¡Claro, carnal, claro! ¡Ea, ea, ea! ¡Números ya! ¡Vámonos, rosa! ¡Vámonos, rosa! ¡Y para la rosa de Matamoros! ¡Saludos! ¡Sumos, sumos, sumos! ¡Y mira la chica de negro, compadre! ¡Cómo la mueve eso! ¡Sí hay, sí hay! ¡Y para llevar, compadre! ¡Fía, fía! ¡Baila, inge, baila, inge! De los demás Tropicales para ti Quedaron Inge ¡Jeje! ¡Cómo vuelve la raza de Pilipuerta! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira nada más cómo lo mueve, compadre! ¡Jajaj! Nos damos una pequeña pausa y regresamos